La miniatura es lo más importante si tú quieres viralizar un video de YouTube, ya que si tú tienes una mala miniatura, la gente cuando vea tu video no le prestará atención, por lo que no le hará clic y no conseguirás visitas. Y en este video te enseñaré cómo yo hago una miniatura. Esto fue sacado de un episodio de mi curso en el que te enseño a cómo crear miniaturas irresistibles que viralizarán tus videos de YouTube. En el curso aprenderás la teoría sobre qué elementos deben de llevar una buena miniatura. También aprenderás a cómo tomar fotos de calidad, cómo usar Photoshop como un profesional para crear miniaturas irresistibles y también te enseñaré en Canva por si no dispones de Photoshop. Después te daré varios ejemplos sobre cómo yo hago diferentes tipos de miniaturas, que bueno, este es un episodio sacado de ese módulo. Y por último te daré un pack de recursos con elementos, fondos y mucho más para que tengas mejor calidad en tus miniaturas y te ahorres mucho tiempo. Así que si quieres viralizar tus videos de YouTube, entra al link de la descripción para que crees miniaturas irresistibles. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir arriba a la derecha, darle en crear un diseño, le daremos en ancho 1920 y en alto 1080 y le daremos crear un nuevo diseño. La idea de esta miniatura será poner cómo ganar dinero en línea. Así que lo primero que voy a hacer va a ser poner el fondo. Así que voy a poner un fondo de azul con amarillo dividido que viene incluido en este curso. Entonces simplemente lo ajustamos y ya tendremos nuestro fondo. Este fondo la verdad es que funciona bastante bien porque son colores complementarios. El azul es el color complementario del amarillo. Y esto hace que el color resalte más. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora voy a arrastrar mi imagen. Ya tengo la imagen por aquí. Y vamos a ajustarla. Tal cual, quiero que quede así. Perfecto. Me gusta. Y bueno, vamos a quitarle el fondo. Así que para esto le picamos a nuestra imagen, editar la foto y le vamos a poner estudio mágico, quitafondos. Esta opción, como les dije, solamente es para Canva Premium. Pero si no tienen Canva Premium, pueden utilizar otra aplicación como Adobe Express. Entonces le picamos en quitafondos y ya tendremos nuestra imagen sin el fondo. Entonces lo volvemos a ajustar. A mí me gustaría que quede tal que así. Así, perfecto. Y lo que pasa ahora es que yo quiero señalar del otro lado, hacia acá. Entonces lo que voy a hacer va a ser picar la imagen. Le daré en girar y girar horizontalmente. Entonces quedaría tal que así. Ahora sí mi imagen está bien ajustada, pero el color la verdad es que no es tan llamativo. Entonces vamos a ajustar eso. Así que lo primero será en editar foto, en ajustar y vamos a primero ajustar el color. Entonces voy a subirle un poco la temperatura, tal que unos 3 y en matiz le voy a subir unos 3. Ya que generalmente cuando la imagen tiene más color es más llamativa. Después nos vamos a iluminación. Le voy a subir el brillo a un 5. Después en contraste. Si lo subimos se queda así, entonces no creemos esto. No es la idea de la miniatura. Entonces vamos a bajarlo en un menos 10. Después en luces lo voy a aumentar un poco, tal cual se ve la diferencia, ya que quiero que tenga más luz mi cara. En sombras, pues quiero que me vea un poco más claro porque voy a llamar más la atención porque voy a estar mejor iluminado. Entonces lo voy a subir en un 30. Después blancos. Va a aumentar los blancos. Lo voy a subir también un poco en un 5. Y negros, bueno, aumenta los negros. Entonces voy a disminuirlo en 5. Menos 5. Perfecto. Quedaría tal que así. Y ahora vamos a ajustar el color. El color le voy a subir en 10 el tono. Y en saturación un 5. Lo que estoy viendo es que la imagen se ve bien. Aunque la veo muy cálida. Entonces voy a bajarle la temperatura a 0. Y voy a bajarle también el tono a 5. Tal cual. Entonces me gusta como queda. Llama la atención. Perfecto. En textura le vamos a subir la nitidez en un 5. Si lo aumentamos mucho se vería tal que así. Se ve muy raro. Pero si lo subo parece que la cámara tiene un poco más de calidad. Igual en claridad si la subimos se ve tal que así. Aunque esto no lo quiero para mi miniatura. No es la idea. La idea de la miniatura es que se vea muy natural. Entonces lo voy a subir un poco. Para que de igual manera se vea un poco mejor. Y listo. Ya tengo mi foto ajustada con el color perfecto. Algo que estaba viendo es que mi cabello tiene algunos defectos. Entonces voy a ajustar simplemente mi cabello. Tal cual. Esto no lo quiero. Entonces voy a eliminarlo. Y listo. Ya corté todo bien. Así que nos regresamos. Y ya lo tenemos. Tenemos este efecto de sombra que si lo utilizamos nos podemos separar un poco de el fondo. Así que lo voy a utilizar. Entonces le voy a disminuir el tamaño. El grado de desenfoque lo voy a aumentar. Se está moviendo la imagen pero después la ajustamos. No pasa nada. Lo voy a poner en un 50 el grado. El ángulo lo voy a dejar tal cual. Y la intensidad la voy a bajar en un 30. Lo voy a poner en un 30. Para que no se vea tan falso. No se vea tan marcado. Que se vea muy sutil. Entonces simplemente ajusto mi imagen. Y ya lo tendría. Ahora lo que toca va a ser poner el texto. Entonces para esto nos vamos a texto. Añadir caja de texto. Y voy a poner como ganar dinero. Entonces primero hago la primera parte. Lo aumento. Y voy a cambiar la fuente de texto. Porque esta no llama la atención. Es muy delgada. Y si la vemos de lejos no se va a apreciar del todo. Entonces vamos a cambiar la fuente de texto. Esta que es Bebas New. La verdad es que a mí me gusta como queda. Entonces vamos a simplemente hacerla más grande. Perfecto. Y listo. Ya la tenemos. Le voy a poner negritas. Ya que esto va a hacer que se vea más grueso el texto. Y va a llamar más la atención. Recordemos que las miniaturas son minis. Y si la vemos de lejos se debe de apreciar bien. Entonces en este caso se aprecia bien. Y perfecto. Ahora vamos a duplicar la capa de texto. Entonces apretamos Alt. Lo dejamos presionado. Le picamos a esta capa. La arrastramos con clic izquierdo. Y ahora vamos a poner cómo ganar dinero en Linea. Y ya lo tenemos. Voy a hacer un poco más grande este texto. Ya tenemos nuestro texto. Pero vamos a hacerlo mejor. Así que lo que vamos a hacer es irnos a Efectos. Vamos a ponerle un fondo. Podemos ponerle sombras tal que así. Pero siento que no llama mucho la atención. Tal cual queda así. Pero se ve un poco raro. También podemos ponerle un contorno. Si lo ponemos en blanco se vería tal que así. Pero no llama aún mucho la atención. Algo que funcionaría sería un fondo. Entonces le voy a quitar toda la redondez. Quiero que sea puntiagudo. En Extender lo voy a poner en un 10. Que quede tal que así. Y en Transparencia 100%. Después en Color. Este color, el color amarillo, nos puede ayudar muchísimo. Porque va a hacer que llame la atención. Porque es el color complementario del azul. Entonces lo que vamos a hacer simplemente va a ser ajustar un poco mejor el color. Tal que así. Me gusta. O incluso si podemos copiar el mismo valor del otro lado. Perfecto. Me gusta. Y simplemente vamos a duplicar lo mismo con el de abajo. Entonces para esto le podemos dar copiar estilo. Y le picamos al otro y se copia el estilo. Y perfecto. Ya tenemos nuestro texto. Voy a hacer más grande esto. Que quede tal que así. Y vamos a ponerle la cereza al pastel. Así que vamos a agregar un icono de dinero. Así que nos vamos a una nueva pestaña. Le daremos en dinero. Emoji. Vamos a ver qué nos aparece. Aquí si le damos en herramientas, color, transparente. Nos van a aparecer las imágenes que no tienen el fondo. Y esto nos va a ayudar muchísimo. Así que podemos utilizar esta bolsa de dinero. La podemos copiar. Pegar. Y la ajustamos. Que quede tal que así. E incluso podemos agregar también dinero en la miniatura. Y en el pack de recursos también dejé uno de dinero. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerlo grande. Este dinero que parece que está cayendo. Y voy a ajustar la foto en posición. El dinero lo voy a poner atrás de mí. Que quede tal que así. Y ya que tengo el dinero atrás de mí. Lo que voy a hacer va a ser desenfocarlo. Entonces me voy a ir al efecto de desenfoque. Y le voy a poner una intensidad de 30. Que quede tal que así. Entonces no llama tanto la atención. Y no hace que pierda el enfoque de lo más importante de la miniatura. Que es el texto. Y yo. La persona. Así que con este desenfoque hace que ya no sea tan importante los billetes en esta imagen. Y que no hace que el espectador tenga que ver a qué parte miro. Sino simplemente rápidamente puede leer cómo ganar dinero en línea. La persona posando. Y listo. Así de fácil. Y para terminar le damos en compartir. Lo ponemos en JPG ya que pesa menos. Y le vamos a dar en descargar. Y así tendríamos nuestra miniatura. Si este video te sirvió. Imagínate todo lo que vas a aprender en el curso. Así que si quieres crear miniaturas irresistibles. Que viralicen tus videos de YouTube. Entra al link de la descripción. Y te veo en el curso.